¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Te damos las gracias por seguir acompañándonos en esta aventura educativa! Por eso, voy a compartir con ustedes el título del programa de hoy. ¿Cómo llega la música hasta nosotros? Y el propósito de este programa es describir cómo puede llegar la música a sus oídos. Pero antes de iniciar el programa, invitamos a Micaela y Francisco para que nos recuerden las recomendaciones que debemos tener en cuenta para evitar contagiarnos de la COVID-19. Hola, profesora Rosa. Hola, amigas y amigos de todo el Perú. Francisco y yo compartiremos con ustedes las recomendaciones para evitar contagiarnos del COVID-19. Y estas son, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos como mínimo. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. También es importante evitar el saludo de mano o beso en la mejilla. Tampoco den abrazos. Usar mascarilla. Mantener una distancia de 2 metros de las personas que no viven con ustedes. Gracias, Micaela y Francisco, por recordarnos qué debemos hacer para protegernos de la COVID-19. Ahora, voy a compartir con las niñas y niños que nos están escuchando las actividades que realizaremos en el programa de hoy. Primero, analizarán una situación. Después, se problematizarán y plantearán una posible explicación. Luego, buscarán y analizarán información a través del diálogo con sus familiares y el uso de fuentes de consulta para comprobar su posible explicación. Finalmente, contrastarán su posible explicación con la información obtenida y elaborarán sus conclusiones. Profesora Rosa, creo que para poder realizar las actividades es necesario que tenga mi cuaderno de apuntes, lápiz, borrador, tajador u otros materiales como colores o plumones. ¡Claro que sí, Francisco! De igual manera, no olviden que todas las evidencias que recojan a partir de las actividades que realicen, deben organizarlas en su portafolio para que lo puedan presentar a su profesora o profesor cuando se lo solicite. Y como producto de este programa, ustedes colocarán en su portafolio una descripción sobre cómo la música llega a sus oídos a través del aire y de una cuerda, acompañándola de dibujos de las experiencias realizadas. Está bien, profesora Rosa. ¿Puedo invitar a mamá, a papá, hermana, hermano o un familiar para que me acompañe mientras aprendo sobre la ciencia y la tecnología? ¡Por supuesto, Micaela! ¡Toda la familia puede participar! ¡Qué alegría, profesora Rosa! Hoy me acompañará mi hermana Margarita, porque mi mamá y mi papá irán a comprar unas semillas que necesitan. ¡Me parece bien, Micaela! Niños y niños, ustedes también pueden invitar a mamá, a papá, hermana, hermano o un familiar para que los acompañe en este y en todos los programas radiales. Amigas y amigos, les recordamos que esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria. ¡Niños y niños! Iniciaremos nuestro programa presentándoles la siguiente situación que se dio al día siguiente de la conversación entre el abuelito Don Pepito y sus nietos. ¡Escuchen con mucha atención! Abuelito Pepito, le conté a mi mamá de lo que estás haciendo para celebrar el cumpleaños del Perú y me dijo que también podrías poner esta canción. ¿Y qué canción es, hijita? Se llama algo como... como... ¡ay, no recuerdo! Creo que era algo como... un cóndor. ¿Qué te parece si la escuchamos? ¡Sí, abuelito! A ver, vamos a ver cómo se coloca esto. ¡Ya está, hijita! ¡Vamos a escuchar! Estaba cerca de la radiograbadora, así como nosotros. Él estaba en la chacra. ¿Verdad, no? ¡Sí, abuelito! ¿Cómo llegué a escuchar la música, si yo estaba tan lejos? Hijitos, ¿qué les parece si lo averiguamos? ¡Sí, abuelito! Le escribiré un mensaje a una amiga que es profesora para que nos ayude. ¿Les parece? ¡Sí, abuelito! A partir de esta situación, el abuelito Pepito me escribió porque desea que le ayudemos a conocer cómo es que su nieto valeriano llegó a escuchar la música si estaba tan lejos. ¡Profesora! ¡Tenemos un reto que resolver! ¡Así es, Francisco! Profesora Rosa, ¿podemos pedirle a nuestras amigas y amigos que nos escuchan que nos ayuden a averiguar cómo la música llega hasta nosotros? ¡Claro que sí, Micaela! Y para ello, tenemos que plantearles la pregunta a Indagar. La pregunta investigable sería, ¿cómo llega la música a nosotros? Profesora Rosa, la volveré a repetir para que nuestras amigas y amigos anoten. La pregunta es, ¿cómo llega la música a nosotros? ¡Gracias, Micaela! Niñas y niños, ahora que ya tienen la pregunta anotada, van a elaborar una respuesta para esta pregunta. Para hacerlo, empezarán pensando en aquellas cosas que vienen a su cabeza cuando les preguntan, ¿cómo la música llega hasta sus oídos? ¿Cómo creen ustedes que la música llega hasta ustedes? ¡Respondan! ¿Pensaron en algo? Si aún no tienen ideas, no se preocupen. Pueden dialogar con su familiar y así tener ideas sobre cómo es que la música llega hasta ustedes. ¡Empiecen a dialogar! ¿Cómo van? ¿Terminaron de dialogar? ¡Muy bien! Bien, ahora, con la ayuda de su familiar, y a partir de esas ideas que han surgido, plantearán una posible respuesta, la cual escribirán con su ayuda. ¿Terminaron? ¡Buen trabajo, Micaela, Francisco, niñas y niños que nos escuchan! Les recordamos que Aprendo en casa es una iniciativa del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria. Profesora Rosa, Francisco y yo hemos comparado nuestras respuestas y no son iguales. No sabemos cuál de las dos respuestas está bien. Niñas y niños, la respuesta de Micaela y Francisco son distintas. ¿Qué creen que tengan que hacer para saber cuál de ellas es la respuesta adecuada? ¡Así es! ¡Muy bien! Tienen que plantear actividades que les permita comprobar sus respuestas. ¿Qué actividades creen que tendrían que realizar para comprobar sus respuestas? Profesora, podemos comprobar si lo que pensamos está bien o no buscando información en los libros o en las revistas científicas o el Internet. Me parece buena idea, Micaela, pero además tendríamos que leer esa información y escribir algunas ideas que podrían ayudarnos a comprobar nuestra respuesta. Pero profesora, en estos momentos no podemos salir a buscar ni libros ni revistas porque tenemos que cuidarnos de la COVID-19. Así es, Francisco. Ni ustedes ni las niñas y niños que nos escuchan deben estar saliendo porque aún seguimos en pandemia por la COVID-19 y el riesgo a contagiarnos y enfermarnos aún está presente. Por eso, en este momento, les brindaré la información que necesitan a través de una lectura. La información que se les brinda les puede servir para comprobar su respuesta. ¡Escuchemos con atención! ¿Cómo llega la música a nosotros? La música es la combinación de un conjunto de sonidos, de la voz humana o de los instrumentos musicales. Cuando escuchamos música, estos sonidos que la conforman llegan hasta nuestros oídos a través del aire. ¡Así es! El sonido puede viajar a través del aire. No lo puedes ver, pero sí oír. Pero el aire no es el único medio que permite viajar a los sonidos de un lugar a otro. Los sonidos pueden viajar a través del agua y de objetos, como el suelo, los rieles del tren, el pabilo o pita y otros más. En algunos de estos medios, el sonido viaja más rápido que en otros. Por ejemplo, en los rieles del tren, el sonido viaja más rápido que en el agua o el aire. Por eso, antiguamente, las personas para saber si venía el tren, pegaban su oído a los rieles del tren y aunque no podían verlo ni oír su campana, porque se encontraba aún muy lejos, podían escuchar el sonido que causaban sus ruedas. El medio en que el sonido viaja más lento es el aire. Pero aún así, lo seguimos escuchando a través de nuestros oídos. Muy interesante lo que nos acaba de decir, profesora Rosa. ¡Claro que sí, Micaela! Conocer sobre por qué o cómo suceden algunas cosas es muy interesante. Niñas y niños que nos están escuchando, sobre la base de lo que acaban de escuchar y anotar, respondan en forma oral las siguientes preguntas. ¿Cómo llega el sonido hasta nuestros oídos? ¿Por qué medio viaja más rápido el sonido? ¿Por el aire? ¿Por el riel del tren? ¿O por el agua? Cuando escuchan una canción por la radio, ¿qué medio estará usando el sonido para llegar a ustedes? ¿El aire o el agua? Las ballenas son animales marinos que pueden comunicarse entre sí a través de diversos sonidos que hacen. ¿Qué medio estarán usando para que sus sonidos lleguen a otras ballenas? ¿El aire o el agua? ¿Terminaron? ¿Terminaron? ¡Muy bien! Ya casi, profesora Rosa. Un ratito, por favor. Ya, profesora. Ya terminamos. Muy bien. Ahora, vamos a dejar a un lado las anotaciones que hemos hecho y realizaremos una experiencia que nos permita comprender de mejor manera por qué medio viaja más rápido el sonido. Para ello, van a poner sobre su mesa de trabajo los siguientes materiales. Dos vasos descartables o latas de leche vacías. Si usan latas, estas ya no deberían tener una de sus tapas. Tres metros de pavilo. Una tijera. Les daré un tiempo para que vayan a buscar sus materiales. Profesora Rosa, yo tengo mis materiales listos. Muy bien, Francisco. Niñas y niños, ¿tienen sus materiales listos? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a construir un teléfono casero. Primero, pídanle a su familiar que le haga huequitos al centro de la base de los dos vasos descartables o latas de leche. Deben ser huecos pequeños que solo permita pasar el pavilo. Segundo, pasen uno de los extremos del pavilo por ese huequito del vaso o lata de leche y hagan un nudo. Harán lo mismo con el otro extremo del pavilo y con el otro vaso o lata de leche. Les daré un tiempo para que lo armen. ¡Inicien! ¿Cómo van? ¿Armaron su teléfono casero? Sí, profesora Rosa, ya terminamos. Entonces, continuaremos. Primero, pídanle a su familiar que piense en una canción que les quisiera cantar, pero que no les diga cuál. Se las cantará cuando yo lo indique. Después, cada uno de ustedes tomará uno de los vasos o latas de leche. Luego, aléjense uno del otro, hasta que el pavilo esté totalmente estirado sin romperlo. Recuerden que el pavilo está atado a cada extremo de los vasos o latas de leche. Niñas, niños y familiares, ¿listos para empezar? No olviden que el pavilo estará estirado. Esa es la distancia que los va a separar. ¡A empezar entonces! Niñas y niños, tengan el vaso o lata de leche en su mano. Mamá, papá, hermana, hermano o familiar que está acompañando a la niña o al niño en este programa radial. A la cuenta de tres, canten la canción que escogieron, pero en voz normal, como si estuvieran hablando. El vaso o lata de leche que tienen, manténganla en su mano. A la cuenta de tres, no olviden cantar en su voz normal, como cuando hablan. A la una, a las dos, a las tres, ¡a empezar a cantar! ¡Alto! Bien, niños y niños, reflexionen con su familiar sobre lo que ha sucedido a partir de las siguientes preguntas. ¿Escucharon bien lo que cantaron sus familiares? ¿Pudieron entender toda la canción? ¿Por qué creen que la habrán escuchado así? Ahora, vamos a continuar. No olviden que el pavilo tiene que estar estirado. Niños y niños, coloquen el vaso o lata de leche en su oído. Mamá, papá, hermana, hermano u otro familiar que esté acompañando a la niña o al niño en este programa radial. A la cuenta de tres, canten la canción que escogieron en voz normal, pero usando el vaso o lata de leche como si fuera un micrófono. A la cuenta de tres, no olviden cantar en su voz normal, como cuando hablan. A la una, a las dos, a las tres, ¡a empezar a cantar! Niñas y niños, reflexionen con su familiar sobre lo que ha pasado a partir de las siguientes preguntas. ¿Escucharon bien lo que cantaron sus familiares? ¿Pudieron entender toda la canción? ¿Por qué creen que la habrán escuchado así? Profesora Rosa, a partir de lo que hemos trabajado hoy, he observado que si la música viaja por el aire y está en un volumen bajito, no se escucha. Pero si está alto, sí se puede escuchar. Pero el poner la música en volumen alto, ¿no podría dañar mis oídos? Es que una vez estuve cerca de un parlante y me dolieron mis oídos por la bulla. Aunque bueno, también es la única forma de que más personas la oigan. ¿Qué te parece si lo averiguamos? Queda entonces como actividad para que lo hagan con sus familiares. Van a averiguar si escuchar música con alto volumen puede dañar sus oídos y no solo de ustedes, sino también de los demás. Tengamos cuidado en que el volumen que usamos al escuchar música no moleste no solo a nuestros oídos, sino también al de los demás. Al finalizar el programa, van a conversar con sus familiares sobre lo que piensan averiguar. Sí, profesora. Madres, padres o familiares. Es importante que apoyemos a nuestras niñas y niños en esta tarea de aprendizaje. Por ello, será necesario que dialoguen con ellas y ellos sobre las actividades que han realizado hoy y de otras que puedan darse a partir de lo que hacen. Esto ayudará a las niñas y niños a sentirse acompañados en el logro de sus aprendizajes. Además de sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes. Para acompañarles en las actividades que realizarán. También será necesario que puedan orientarlos en la evidencia que tendrán que producir, considerando la realidad de los estudiantes y de lo que y cómo pueden hacer. Por ejemplo, en la forma de desarrollar la descripción requerida, la cual puede ser oral, escrita o gráfica. Y muchas gracias por seguir apoyando esta tarea. ¡Gracias, niñas, niños y familia! Nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021 Bicentenario del Perú 2022 Bunun la atención